Hola, soy Ana Palomera y de parte de todos los que formamos la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Huesca, queríamos trasladaros nuestra enhorabuena y felicidades por estos 25 años. Nosotros compartimos con vosotros el espacio del Hotel de Asociaciones durante unos años y esto nos permitió conocer de primera mano el trabajo que realizáis y conoceros a vosotros como personas. Y sabemos que sois muy grandes. Enhorabuena de corazón y felicidades.